Ok, yo aquí tengo un rectángulo que mide 6 centímetros por 5 centímetros, lo vamos a doblar por la mitad, quedando los 3 centímetros para acá y esto es la parte de los 5 centímetros, aquí lo tenemos doble, ya que lo tenemos así, le damos otra vuelta y lo doblamos en la mitad. Vamos a hacer un pequeño corte que va a ser un centímetro para aquí y un centímetro para arriba, para formar la parte de abajo. Vean que nos queda como un calzoncito más o menos. Ok, este le vamos a coser por un lado y por otro lado. Ok, pues yo ya lo cosé aquí y así lo vamos a dejar. Tengo otro recorte que mide 3 centímetros por 17 centímetros que va a ser para la parte de arriba. Yo voy a utilizar las argollas, pueden utilizarlas o no. Se ve bonito también, sí, pero yo las voy a utilizar. Así sería así. Como yo las voy a utilizar, los vamos a meter en los extremos. Pues yo ya puse las argollas así. Y mira, quiero mostrárselo, como va tomando forma. Así. Ok. Y aquí tenemos, necesitamos también otro corte que va a ser de 10 centímetros por 2 centímetros. Yo estoy utilizando la licra. Casi si es necesario que se estire, más que nada, para que quede bien adaptada al cuerpo. La vamos a doblar a la mitad y cosemos por un lado. Ok. Entonces yo ya tengo cosido por los extremos y este lo voy a meter en uno de los lados. Aquí yo ya le cosí. Por el frente nos va a quedar así. Entonces lo vamos a coser por uno de los lados, dejando un espacio aquí, para que le quede un poquito abierto. Entonces vamos a tratar de no de plizarlo un poquito y luego lo pegamos. Lo cosemos por ahí. Ok. Pues así me quedó por la parte de atrás, por el reverso. Aquí está medio prisado aquí y medio prisado acá. Le vamos a dar vuelta para que lo aprecien mejor. Esta es la parte de abajo del calzoncito y eso es lo de arriba. Ok. Entonces este es nuestro otro corte que habíamos hecho. Yo ya lo tengo así. Este lo cosí por un lado. Puede ir o no puede ir porque también se ve bonito. Si quieren dejarlo o pueden dejarlo así, se los voy a enseñar cómo nos queda. A ver, vamos a... Queda bien justo. Por eso se necesita que sea tela que estire. Pero queda muy padre. A mí en particular fue el... Ya que lo tengo así, voy a unir con un pespunte para que cierren esta parte. Y listo. Así podría quedar. Ok. Pues ya lo tengo aquí. Ya puse el pespunte. Este es el otro corte que teníamos de 10 centímetros por 2 centímetros. Lo doblé. Y nos queda ajustado, pero... A eso ven. Lo tenemos que coser. Ahí. Nada más por la parte del frente. Y listo. Miren qué hermoso queda. Miren qué hermoso tiempo. Miren qué hermoso queda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.